Bienvenido a esta meditación. Esta meditación la he titulado Meditando en ti. Con esta meditación nuestro trabajo es descubrir, atisbar la conciencia pura que habita en nosotros e instalarnos en ella. Ahora busca un lugar cómodo donde puedas sentarte durante los próximos minutos y no ser molestado, molestada. Coloca la espalda erguida y la cabeza alineada con la espina dorsal. Y la barbilla ligeramente hacia el pecho, notando cómo se estira la región cervical. Puedes sentarte en la postura clásica del yoga, si así lo deseas, en una superficie sólida sobre el suelo, o sentarte en una silla, si no tienes flexibilidad en tus rodillas. Una vez que ya nos hemos aquietado, no muevas el cuerpo. intenta mantenerte inmóvil durante esta meditación. Ahora vamos a poner nuestra mano izquierda en el centro del pecho. Vamos a utilizar nuestro cuerpo como foco de concentración. Vamos a utilizar el cuerpo para ir más allá del cuerpo. Cierra los ojos suavemente. Pon el enfoque en el tacto entre la mano y el pecho. Permítete ir bajando dentro de esta sensación. Observa cómo los músculos de tu cuerpo se van ablandando cuando diriges tu atención directamente en este tacto. Hasta la mente se ablanda. Permite que tu atención vaya hacia adentro, dentro de ti, dentro del espacio de ti. Ahora, en concreto, mira... Mira si puedes sentir espacio entre la mano y el pecho. Fóndete con este espacio. Dentro del espacio de tu ser. Fóndete con este espacio. Y cómo el espacio se va extendiendo más allá de la mano y el pecho. Mira si encuentras un límite a este espacio de tu ser. Fíjate en la cualidad de este espacio. 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 Está observándote escuchar. Está observándote tocar. Está observándote pensar. Tú, en forma de conciencia, está observando al tú pequeño. Ahora estás descubriendo al tú. Tú, que está más allá de toda forma. Tú, sin límite, que contiene toda forma. Y su cualidad de este espacio. Y su cualidad es silencio, quietud y paz. Puedes bajar la mano del pecho lentamente. Y sigue permaneciendo como esa conciencia que has descubierto. Permanece como conciencia. El silencio de tu ser permanece todo el tiempo, sin cambio ni modificación alguna. Eso eres tú. El silencio de tu espacio. Gracias. 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 Y cuando abras los ojos, no importa, ya que esa conciencia que tú eres, te acompaña todo el tiempo, durante todo el día. Gracias. Vive desde esa conciencia. Te dejo en la paz. Om Shanti. Gracias. Gracias. Dios me. Gracias. Gracias.